Música 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 Ella me dijo que no, que no me podía aceptar Música Música Era yo muy pobrecito para poderla conquistar Música El mundo está muy cambiado, de un modo muy singular. El que no tenga dinero no se mete en la moral. Se casó con un ritacho y después se abandonó. Al sentirse despreciada de mi nombre se acordó. Aunque yo la hice mucho, tuve que decir que no. A mí el dinero me falta, pero la vergüenza no. No que nadie le falta, pero él volvió. y después la abandonó. Al sentirse despreciada de mi nombre se acordó. Aunque yo la quise mucho, tuve que decir que no. A mí el dinero me falta, pero la vergüenza no. Música 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 Música